¿Qué le veo chirme ahí? Pues se salió, y da por aquí. Anda, hija de su madre. Vale, mira, traes una, traes una en el saco. O sea, mueva, espérense. Allá vamos, allá vamos. Ah, no, no, allá vamos, no hay nada. Ay, no hay nada. Mira, es que ves, 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 se pelaba condenada, por ejemplo. Por sí, ¿qué es? Mal, a veces se pelaba condenada, mal, a ella tan mal.